Bien, entonces una cálida bienvenida a todos. Si les gustaría repasar un poquito el currículo que vamos a estar viendo en estas ocho semanas. Que no sé qué piensa a ti, Tibane, pero empezamos a darle forma al curso y lo que fue pasando fue que dentro de lo que decimos, bueno, ocho módulos. Y después, no, tienen que ser doce. No, doce no alcanza porque si no no vamos a por hablar de esto. Bueno, hacemos dieciséis y al final tuvimos que poner en el pdf que son dieciséis, pero en realidad son más de dieciséis, como van a ver hoy. Así que tenemos una, tenemos un repaso acá de lo que sería el currículo que queremos ver en un ratito en PowerPoint para que sepan más o menos cómo van a ser los módulos, cómo va a ser la dinámica. Pero antes de todo, como expresar nuestro contentamiento de verlos a todos y este es el curso con mayor cantidad de participantes online que hemos dado. Así que suponemos que vamos por buen camino porque no para de sumarse gente y ojalá pudiéramos darlo de forma presencial en el lugar de cada uno, pero bueno, ya tocará, nos veremos presencialmente en algún momento sin duda. Así que con eso les quiero pasar con Titi y después vamos a hablar con Vane. Y después entre los tres vamos a ir platicando, conversando y charlando un poquito y presentando los módulos que vamos a presentar. Vamos a ver si tienen algunas consultas. y después vamos a hablar un poquito de cómo es el acceso a los videos grabados que vamos a tener por la plataforma online que estamos estrenando en estas semanas, que tiene a su vez muchos recursos gratuitos que pueden usar después y que pueden ver. Y también queremos hablar un poco de cómo va a ser la entrega de las credenciales de Zoom de cada semana y cómo va a ser la dinámica posterior, digamos, a lo que va a ser el curso. Porque muchos de ustedes, por ejemplo Andrea, están a punto de abrir nuevos espacios de té o tienen sus escuelas, sus cursos, tienen espacios físicos o van a querer abrir en algún momento y la idea es, posterior al curso, asesorarlos en lo que podamos y proveer todos los recursos que se pueda para que puedan injertar, creo que sería la palabra correcta, un espacio o un rinconcito o un fucha, ya sea que estemos en pleno París o en pleno lugar de cultura europea del té y el complemento que es lo que pasó en occidente con lo que ha sido todo el pasado. Y queremos como ayudar a los que por ahí es un poco agobiante, todo esto de la cultura japonesa y china y asiática del té, ya al ser en un idioma y en distintos idiomas difíciles de aprender, queremos descodificarlo un poco y aprender junto a ustedes también. Así que bueno, Titi te paso el micrófono para que... Dale. Bueno, ya pongo el PDF, ¿qué quieren? O hablo, sin PDF. Bienvenidos a todos, como dijo Ryan y Vane, al curso de anfitrión. Este curso, como bien dijo Ryan, es ideal para aquellas personas que quieren tener su espacio de té al estilo asiático, ¿sí? Y entonces vamos a ver muchos conceptos, ¿sí? Que son más bien asiáticos, y vamos a ver artes relacionadas a la cultura asiática, ¿sí? Que complementan lo que es el mundo del té, ¿sí? Pero como todo curso, o más bien toda práctica que uno hace, siempre depende de uno al 100%. ¿Qué significa esto? Uno, de estar en las clases, de ver los videos, de poner en práctica las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando veamos el día que tengamos que ver los accesorios, ¿sí? Esto de animarse, ¿no? Animarse de preparar el té de una forma, de otra forma, de ir jugando, ir experimentando, ¿sí? Tener en cuenta los siete factores a la hora de preparar el té, ¿sí? Porque justamente acá la idea es ser un buen anfitrión en el momento de recibir invitados o amigos cuando uno prepara el té, ¿sí? Porque puede ser que también hay muchas personas nuevas que no saben nada acerca del té, ¿sí? Y en este curso también estaba pensado también para ese público, ¿no? Que nunca, por ahí sí conocen el té al estilo occidental, pero no el té al estilo asiático, ¿no? Entonces, se van a encontrar con muchos accesorios nuevos, ¿sí? Que van a decir, ¿y esto del chaje? ¿Qué es el shuifang? ¿Qué es el chaja? ¿Qué es el chapan? ¿Qué es el peituó? ¿No? Muchas cosas que van a dar vueltas que, obviamente, lo vamos a estar presentando a lo largo del curso. Y cómo se utiliza y cómo, también, pensando bien la variedad que uno tiene delante suyo, cómo funciona y cómo se utilizan estos accesorios, ¿sí? No solamente vamos a ver partes técnicas que son accesorios o cómo preparar el té, sino también va a haber una parte histórica, ¿sí? Una parte teórica que va a complementar lo que es ser un anfitrión, ¿sí? Bien, amiga, te doy la palabra. Gracias. Bueno, muy feliz, ¿no? De estar acá. Creo que, como mencionaron mis queridos socios, amigos y compañeros ahí de camino, creo que voy a hablar algo muy particular que a mí me pasó durante todo el recorrido, ¿no? Desde el comienzo del armado del curso hasta hoy, el 6 de agosto, que soy una persona completamente diferente desde el primer momento que nosotros empezamos a hablar hace algunos años. Y porque hace muchos años que queremos compartir, digamos, yo lo veo cuando yo ingresé en la Universidad de Letras y que veía así un montón de materias, de asignaturas y decía, bueno, pero ¿cuál de ellas me voy a especializar, no? Y me acuerdo que la ansiedad me llevaba a decir, espera un poquito, espera conocer todo este mundo, todas estas tantas asignaturas, después te vas a decidir por lo que te apasiona. Entonces creo que también esto es lo que nosotros vamos a proveer a ustedes, ¿no? Es como un gran recorrido por toda la cultura del té, con áreas completamente diferentes, que seguramente va a pasar que algunos van a elegir un camino, otro camino, o todos los caminos, pero es algo muy particular lo que va a pasar acá. Entonces, también va a depender de ustedes, ¿no? Decidir y elegir esta parte para seguir profundizando, para seguir perfeccionándose, que creo que ahí es una decisión del docente y no del docente, que te va a compartir todo el camino, ¿no? De lo que me apasionó, de lo que apasiona a ti, de lo que apasiona a Ryan, pero ustedes también tienen una decisión, aparte de todo lo que nosotros vamos a compartir. Y como dijo muy bien Titi, va a depender también de ustedes a llevarnos a profundizar determinados temas, por ejemplo, vamos a hablar de temas específicos, como por ejemplo el chado, que va a ser el primero tema que ustedes van a ver en un video mío, y hay temas ahí adentro que son muy profundos, que obviamente va a depender de ustedes profundizarlo un poco más, o traer también para nuestros encuentros, las dudas, las preguntas o cosas también que ustedes fueron aprendiendo, o lo que tienen para compartir también. Imaginemos que acá en este exacto momento somos 52 personas, 52 personas con mundos completamente diferentes, pero conectados por una cosa, que es el té. Entonces, imagínense lo que yo tengo para aprender con cada una de estas 51 personas, y lo que ustedes tienen para aprender también con cada uno de nosotros. Entonces, que sea algo rico y que sea algo que compartamos. Nosotros tres no somos los que sabemos todo, y sí, estamos estudiando para compartir con ustedes la información más rica posible. Pero va a depender de ustedes también, para que sea más rica todavía. Entonces, hago una gran invitación para que sea un curso de compartir, de compartir y de compartir. Muchas gracias y muy feliz. Paso para alguien, por favor, pasamos para el que está melado. Muy bien, entonces, vamos a pasar a hacer como un recorrido por lo que vamos a estar aprendiendo en estos días, en estas semanas, estos dos meses, y vamos a ir comentando entre Vanessa y Titi, y vamos a ir viendo si tienen alguna consulta, por favor, adelante más que bienvenidos, de participar en esta primera charla, que es más bien, este, como un, para emocionarnos, ¿no? Y es súper clave lo que dijo Vanessa, de que nosotros ni nos creemos los que entendemos todo lo que puede llegar a significar Gong Fu Cha, ni tampoco vamos a haber estudiado en nuestras cortas vidas todo lo que hay para ver. Pero lo que hablamos mucho cuando hablamos de este curso es como que esto sea como el inicio de que las personas que les gusta la cultura de té, las personas que se consideran charla, que pueda abrir nuevas puertas. Entonces, hay un montón, seguramente mucho más puertas o ventanas o mundos dentro, facetas del diamante, de la joya que es el mundo del té, y eso va a ser, va a depender de cada uno pasar su vida y su tiempo, invertir tiempo en estudiar, pero a veces uno por falta de saber de que existe una nueva puerta, una nueva faceta, se está perdiendo quizás de algún nuevo mundo dentro de lo que es el mundo del té, que como todos sabemos es algo de toda la vida. Así que, súper clave eso de que esto es como una manera nuestra de presentarles a todos ustedes las facetas que hemos ido descubriendo y que nosotros seguiremos aprendiendo y descubriendo después. Así que todos nos podemos considerar como anfitriones en entrenamiento, y charla, no, sobre ese camino de té. Así que, primero de todo, bienvenidos. Este es el módulo número uno que les queremos presentarnos. O sea, muchos de ustedes han tomado cursos con nosotros, con Meishin también, que le cuesta un poco estar presente en estas clases online, porque ella está en China en este momento. Pero es, digamos, la iniciadora de lo que es Pageanty Palace, y de ciertas formas, distintas formas fuimos conociéndola en distintos momentos, ¿sí? Así que, nos gustaría presentar un poquito al equipo. Yo soy Ryan, soy de Alaska, pero vivo allá en Buenos Aires, justo no estoy en este momento, pero vivo allá hace casi 20 años. Así que, después la presentamos a May. May es como nuestra maestra y amiga, y es una de las socias. Así que voy a permitir, Van y Titi, si ustedes se quieren presentar. Por ahí hay muchas personas en este curso que es la primera vez que toman un curso con Pageant, y queremos, más allá de que uno, por ahí, nos conocemos virtualmente por mensajes o fotos, está buena la presentación. Por ahí muchos son nuevos y no los conocemos todavía, y este es el primer curso que están tomando con nosotros. Bien. Bueno, yo soy Titi, está justo enfrente de May. Sí, May es, bueno, es maestra nuestra, como bien dijo Ryan, y es la fundadora de Pageant, así que, mucho amor, obviamente le tengo a May, a mi maestra, mucho cariño, y es inevitable a mí emocionarme cada vez que la nombro y verla, ¿no? Pero sí, como dijo Ryan, es difícil también tenerla a May en los cursos online por el tema de la diferencia de horario, ¿no? Con respecto a China. Pero dentro de poco ya la vamos a tener, ¿no? Ojalá, cerca nuestro, y próximamente dar cursos. Bien, yo soy Titi, soy de Argentina, mi nombre es Cecilia en realidad, pero mi apodo es Titi, la mayoría me conocí como Titi, soy de Argentina, vivo acá en Buenos Aires, y bueno, conocí a May, por esas casualidades de la vida, y bueno, fue cuando conocí a mi maestra y arranqué lo que es la cultura asiática del té, porque yo venía de la cultura occidental, yo arranqué siendo sommelier de té, ¿sí? Y bueno, y con May aprendí todo lo demás, ¿sí? Lo que es la cata, lo que es la ceremonia, estilo Taiji, que después vamos a hablar un poco de ceremonia a lo largo del curso, ¿sí? Lo que es el chantado, lo que es el vapor de té, también cosas que vamos a ir tocando en el curso, y la verdad que estoy súper agradecida por este equipo, y súper agradecida de ser parte de Payshel. Bueno, ¿sigo? Sí. Vamos. Bueno, May en realidad fue la que nos unió, porque Ryan la conoció a May, Titi la conoció a May, yo la conocí a May, y May nos unió. Entonces es la gran responsable de este equipo, yo estoy segura que como una gran maestra que es, encontró en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros algo que pudiera como brillar juntos, brillar en el sentido del brillo pequeño, pero el brillo de crecimiento personal y profesional y espiritual, y juntos, entonces es la persona que unió y creó este equipo. Y bueno, es un contacto que primero, yo también como Titi arranqué dentro de la cultura del té occidental, fui sommelier, soy sommelier, no empecé el curso con sommeliería, después con la parte de blends, pero con fitoterapia occidental, después arranqué la formación de medicina china, actualmente soy terapeuta en medicina china, especialista en la parte de fitoterapia y dietoterapia, y el té abre puertas y puertas, o las puertas que tengo en mi vida están vinculadas al té, mi maestro siempre dice, no busque, simplemente vas a ver que es un círculo y es realmente lo que siento, y todas mis prácticas acaban finalizando en el té o empezando en el té. Y esto, ¿no? ¿Qué más? Soy brasileira, vivo en Buenos Aires, ya algunos años, me doy cuenta que mi castellano va empeorando con el pasar del tiempo, en realidad porque yo trabajo con la parte de fonética y fonología del portugués, entonces durante casi todo el día hablo en portugués acá, pero solo hablo en castellano del té, y esto es una verdadera locura, entonces me pasa que cuando tengo que hablar de té en portugués, que pasó hace muy poco, en una semana que incluso para brasileros, me trababa completamente, entonces estoy ahí encontrándome lingüísticamente, va a pasar que cuando hable de emociones me vaya el portugués, y cuando hable del té me vaya el castellano, entonces espero que me entienda, esto es lo más importante, y seguimos entonces con el PPT de nuestros contenidos. No te preocupes a mí, yo también tengo mal el castellano, así que estamos iguales, y eso que yo soy argentina, así que vamos a hablar tranquilas y despacio, cualquier cosa nos pueden avisar durante la emisión en vivo, si no entienden algo, si vamos muy rápido, nos avisan, sin ningún problema. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, me pasó muchas veces en el curso de medicina china, que hablaba en portugués, y después me decían, Bonnie, perdón, pero estás hablando en portugués, yo decía, ¿por qué no me avisaron antes? Es un gran peligro, es un gran peligro en los videos, imagínense si grabo un video de 20 minutos, después me dicen, Bonnie, hablaste en portugués durante el 7, va a ser un gran problema, pero bueno, vamos a lograrlo. Bien. ¿Ri? Buenísimo. Bueno, este primer módulo, como habíamos dicho, cada módulo tiene dos partes, o tres en algunos casos, así que terminan siendo más de 16, y después vamos a incluir una parte del curso de chino mandarín, y un montón de otras cosas, así que van a encontrar todo un montón de materiales al final del curso, que van a servir para seguir estudiando, y para seguir aprendiendo y demás. Así que, el módulo 1B, la segunda parte que va a quedar grabado por video, les vamos a pasar el link para que vean estos videos, van a ser llevaderos, no van a ser demasiado largos, y lo bueno es que son justo temáticas que uno puede volver a ver más de una vez, así que eso va a ser clave, para poder repetir algunos de los conceptos que son un poquito más complicados, así que estos videos van a tener acceso durante el curso, y los pueden ver las veces que necesiten, y después nosotros les vamos a pasar en el siguiente email que van a recibir esta semana que viene, indicaciones de cómo entrar y cómo acceder, así que es muy muy sencillo, muy fácil, uno ingresa con su email, ya tiene acceso a los videos publicados, y van a poder visualizarlos las veces que sea necesario. Así que, el módulo 1B, la segunda parte del módulo 1, vamos a hablar de tres conceptos distintos, el chado, que va a ser específicamente de la ceremonia tradicional japonesa, después vamos a hablar del chadao, que abarca muchos estilos y un gran desarrollo histórico de la parte del chino, como sabemos, chado y chadao ambos significan camino de té, y pueden referirse a una o una gran variedad, en el caso de los chinos, de estilos de ceremonia de té, y hasta de un estilo de vida, así que vamos a desempacar un poquito esos conceptos, para los que nunca han tenido la oportunidad de escuchar el trasfondo, la traducción, y a veces múltiples traducciones de esos términos, y después vamos a ver lo que es charran, una persona de té, o un practicante de té, o alguien que básicamente vive su vida en pos del té, aprendiendo, practicando, ensayando, a veces enseñando, pero nunca un charran llega, como que es algo, es un camino de ida, es un camino que no tiene regreso, y es un camino que no tiene fin tampoco, así que vamos a compartir con Vanessa y con Titi, vamos a ver, estos conceptos a veces son muy difíciles de expresar, son muy difíciles de resumir, así que, bueno, Titi, vos que estás. Sí, es lo que quería decir, quería decir justamente que creo que, de todos los módulos, este es muy especial, porque es muy difícil de poder explicarles estos conceptos, de chado, chatao, o charran, porque más bien se viven, ¿sí? Entonces, igual nosotros le vamos a una aproximación, le vamos a contar de qué se trata, pero estaría bueno, ¿no? Cuando ustedes sigan con su camino, después cuando vuelvan para atrás, sigan, claro, yo lo siento de esta manera, porque no es lo mismo, por ahí, el chatao mío, obviamente no es el mismo el mío que el de Ryan, que el de Bani, que el de ustedes, ¿no? Pero bueno, con todo el amor del mundo, vamos a explicarles, ¿no? De qué se trata cada uno, ¿sí? Y después se van a, con esto que les estoy diciendo, ¿no? Que es difícil explicarlo, porque en realidad es algo que se vive, ¿sí? Entonces, se los dejo ahí picando, para cuando después vean los módulos, los videos, y vean de qué se trate. Bien. Sí, otra cosa también súper importante, es que tengan en cuenta, imagínense, que ustedes están arrancando un curso, que van a tener un montón de materias diferentes, y que ustedes hagan como un círculo, que si algo quedó resonando, y diga, wow, pero este concepto acá, me hizo pensar durante varios días, tengan en cuenta esto, y después también al final, vamos a hacer como encuestas, preguntas, y si ustedes no tuvieron como algún módulo, que quedaron ahí como quiero más, es muy importante que ustedes digan, y también que puedan buscar informaciones, pedir informaciones para estudiar también, todo esto, ¿no? También hay, hay como de todo, viste, mucha información, o muchas traducciones que suelen estar mal, ¿no? Entonces, está bueno esto de que sepan de que lo que nosotros transmitimos, está estudiado, ¿sí? Entonces, tenemos fuentes, entonces, si hay alguna duda, alguna consulta, que nos las hagan, ¿sí? Es importante, porque por ahí van a, cuando escuchan una palabra, ah, no, pero yo sé que esto es ceremonia, sí, pero, dentro de la ceremonia, ¿qué es lo que es la ceremonia? ¿no? Entonces, hay que ir preguntando, no quedarse con la duda, ¿sí? Y también ir investigando uno, y si hay algo que les suena, o que ya conocen, está bueno ir comparando, ¿no? Eso es importante. Pero bueno, este módulo, para mí es muy especial, el módulo primero B, los chicos lo saben, ¿no? Porque es, es como, son como palabras muy fuertes, chicos, esto, lo que es el chado, el chadao, y el charen, ¿sí? Pero bueno, ya lo verán en, con los videos que les llegarán esta, esta semana. Bien. Muy bien, en el segundo módulo, vamos a ver los accesorios, ¿sí? De Gonfu, así que, vamos a conocer los diferentes accesorios, hay algunos que ya los conocen, otros que no, hay otros que, sí conocen los accesorios estilo asiáticos, pero no conocen todos, ¿sí? La mayoría, ¿sí? De los accesorios, cómo se llaman, cómo se dicen en, 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 también, otros nombres que tienen, ¿no? Ryan, por ejemplo, es el caso del chahal, que tiene dos o tres nombres diferentes, ¿no? Lo mismo que con la bandeja, los diferentes cuencos que hay, las diferentes formas, ¿sí? Los diferentes accesorios, qué accesorios se utilizan para preparar el té, ¿sí? Que no solamente tenemos el gaiwan y el chahu, el chahu es la tetera, hay otros accesorios que se utilizan también para preparar el té. Bien. ¿Alguno quiere aportar algo más? Sí. Sí, como es un módulo presencial, digamos, ¿no? En vivo, invitamos a que en este día, ustedes todos, que es el próximo sábado, ¿no? Si no me equivoco, si el próximo sábado. Y el próximo. Entonces, que tengan todos los accesorios al alcance de ustedes, ¿sí? Para que podamos como practicarlo también, como destinar un momento en esta clase para practicar, y mucho más fácil también si ustedes tienen para sacar una duda, que separen accesorios de diferentes materiales, ay, bueno, tengo este cuenquito, voy solo con este, no pongan tres cuenquitos de diferentes materiales, como que permítanse entrar antes de la clase, en contacto con cada accesorio de ustedes, conectarse con cada accesorio de ustedes, para que podamos disfrutar más de este encuentro. ¿Sí? Exacto. Y también por ahí alguno que tenga accesorios, diga, no sé para qué sirve que lo tengan a mano también, ¿no? Exactamente. O pues ya lo estamos explicando, pero ahí justo lo tienen, no sé para qué sirve este accesorio que me regalaron, y también lo vamos a estar viendo en la clase del día sábado 13, porque es bastante técnica esta clase, ¿sí? Se va a explicar los accesorios, también se va a mostrar cómo se utilizan. Bien. Sí, después vamos a ver lo que es. Sí, vale. Sí. En caso de que nosotros no sepamos, como pasó acá, creo que está este tema ahí de testigo, en que le mandé una foto a May, y que dijo, no importa, nena, no sirve para nada. Y yo, bueno, ok, no sirve para ahora para mí. Entonces, simplemente dejé el objeto ahí, dije, bueno, no lo vamos a utilizar. Entonces, si tenemos alguna duda también, lo vamos a preguntarle a May, que nos explique, ¿sí? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Entonces, tengan a mano, por favor. Tal cual. Y algo importante es que, si uno no tiene una gran variedad de accesorios, porque algunos tenemos una colección grande, otros estamos recién iniciando, y por eso están haciendo este curso, porque quieren saber qué seleccionar, cómo se usa. Este es como su primer paso dentro de la cultura asiática. Así que sí, les prometemos que no vamos a ir allá al fondo, ¿no? Como ya en las profundidades muy extrañas, que hay algunos accesorios que uno dice, ¿esto para qué es? Vamos a empezar de cero, con lo más básico. Uno puede ser un fucha con dos o tres cositas muy, muy sencillas, pero se van a dar cuenta que muchas cosas hogareñas, cosas de hogar, cosas de bazar, de cocina, que tengan a mano, que por ahí uno dice, bueno, esto es algo de occidente, seguramente hecho en China, pero de estilo occidental, ¿no? Que uno dice, ah, bueno, le vamos a reivindicar su uso, ya que lo hicieron los chinos, le vamos a dar un uso para gong fucha, así que muchas cosas que uno, como lecheritas, o jarritas, bols, cuencos pequeños, un montón de cosas que uno tiene, que no sabe, que puede usarse para, dentro de lo que sería un servicio de té, o una infusión de té al estilo gong fu. También cha xi, ¿no? Que cha xi es el arreglo de la mesa, y es un poco más que eso, porque el arreglo de la mesa suena como ordenar la mesa, sino que es, hay toda una escuela de pensamiento, muy amplia de, ¿dónde tiene que ir cada cosa? ¿Cómo uno puede armar su bandeja? Hay miles de maestros asiáticos que van a usar distintos estilos, que van a usar distintos movimientos, que van a colocar los accesorios en distintos lugares. Así que vamos a ver algunas distintas alternativas de eso, y después también vamos a ver cuáles son, digamos, los pasos a seguir. Más adelante vamos a practicar todos juntos una infusión al estilo gong fu cha, pero primero tenemos que familiarizarnos un poquito con los accesorios, y el cha xi, que sería como el arte, podríamos decir, el arte de decorar y ordenar la mesa de té de una forma estética y práctica, para la infusión que nosotros vamos a ver. Y vas a ver que ahora hay muchos maestros que dicen que sí o sí, esto tiene que ir así acá, y todo tiene que ser del mismo color, o no puede ser del mismo color, o no se toca madera con metal, y así los elementos, y hay infinitas perspectivas en cuanto a esto, pero queremos darles como algunos consejos básicos en cuanto a eso. Y que tenga armonía, ¿no? Y Rocío, ahí vi tu pregunta que Ryan te respondió, diciendo que no tenés accesorios, pero bueno, lo bueno con esta clase que va a ser el próximo sábado, vamos a asesorar en realidad, si no tenés ningún accesorio, ¿con qué te conviene también arrancar, no? Ya que la idea por ir el día de mañana, o ya arrancar con un espacio de té, ¿sí? Como ser un buen anfitrión, así que también despreocupate por eso, que ahí van a ir nuestras recomendaciones, ¿no? Cuando no tenés nada, ¿con qué te conviene arrancar? Bien. Y después vamos a hacer un repaso histórico. Esta es una clase que nos gusta mucho dar acá en Pei Chen, especialmente dentro del curso de CATE Cultura del Té Nivel 1, porque es casi imposible valorar la existencia de las seis variedades de té y la existencia de tanta variedad cultural dentro del mundo del té, no solo de China, sino en lo asiático y después, obviamente, a nivel mundial, que todo eso tiene una raíz, que es el descubrimiento de la comestibilidad de la Camellia sinensis, ¿sí? A alguien se le ocurrió comer una hoja de té en algún momento, miles y miles de años atrás o más, y a partir de eso se ha construido toda una cultura multifacética alrededor de la existencia de esta planta que llamamos Camellia sinensis. Y queremos hacer un repaso incompleto, pero tratando de tocar en la historia dinástica del desarrollo de la cultura del té y pasar por distintos estilos de consumo, estilos de accesorios, cómo se fueron descubriendo el proceso de elaboración de cada uno de lo que los chinos llaman Liu Da Cha, como las seis grandes variedades de té dentro de las cuales podemos categorizar casi todos los tés que hay y cómo se fue esparciendo por el resto del mundo. Así que esto va a ser una clase, un módulo que seguramente si ustedes después quieren especializarse en alguna dinastía en particular, hay muchos otros recursos y cursos y libros e investigaciones y museos y demás, pero sí vamos a abrir esa puerta a cada una de las dinastías y hacer un recorrido desde la prehistoria hasta la modernidad. para que también veamos que hoy en día vamos a estudiar lo que se ha descubierto o lo que se ha puesto de moda en la cultura del té hasta ahora, pero es algo volátil, es algo movedizo, es algo que está siempre siendo innovado, es algo que está en movimiento. Entonces, dentro de 10 o 20 años va a estar cambiada la cultura del té y va a haber nuevos accesorios, va a haber nuevas tendencias, así que es algo que nunca va a parar de desarrollarse. Entonces, cada uno de nosotros vamos a cumplir una función y vamos a cumplir con como embajadores, vamos a ser una especie de embajador a medida que nosotros vamos compartiendo la cultura del té con las personas alrededor nuestro o para uso personal, estamos participando en esa línea de tiempo, esa historia y es muy lindo poder ver todo lo que ha pasado para que lleguemos a este punto porque hace que uno realmente valore lo mucho que ha acontecido alrededor de esta planta. Así que es muy lindo eso. Ahí tenemos el primer cuadro dinástico de la dinastía Tang donde muestra la llegada del té a la corte imperial. Estas son las concubinas, el cuadro que mal no recuerdo se llama Músicas reales me parece que se llama o las músicas de la corte como son mujeres que se están dedicando en la corte imperial a tomar té de la forma que vamos a descubrir en ese curso junto con tocar instrumentos, contemplar, conversar, ¿no? Entonces ahí vemos como un punto muy clave dentro de lo que es el desarrollo de la cultura del té. Y vamos a ver más acerca de eso hasta la modernidad y uno puede después seguir estudiando por cualquiera de las dinastías o de las épocas que más le guste. ¿Y ti? Perdón, está muteada. Bien, en el módulo 12 vamos a ver las seis variedades de té, la definición técnica que es el té, el procesamiento de cada uno. Algunos ya lo conocen, otros no, pero está bueno, obviamente, es importante saber las diferentes variedades que hay, reconocerlas de modo técnico, si bien no es un curso de cata, está bueno que sepan diferenciarlo y sepan que hay seis variedades de té, así que vamos a ver diferentes conceptos, el concepto de fermentación, vamos a ver los diferentes procesamientos y vamos a ver ejemplos, así que este módulo para algunos ya lo tienen más fresquito, para algunos va a ser algo nuevo y para otros va a complementarlo con lo que ya saben o hacer un, refrescar un poco la parte teórica y técnica de las seis variedades de té. ¿Vane? En el módulo 3, que es un módulo también en vivo, vamos a tener los estilos de ceremonia de té, ¿sí? Creo que volviendo un poquito con esto de las seis variedades de té, que va a ser algo que para muchos es un repaso, para otros es una primera mera mirada, creo que lo más importante es que sepamos que por más que nosotros estemos viendo una misma información varias veces, creo que ahí también viene el gran papel de un anfitrión, que es lograr adaptar su lenguaje y conocimiento a cada persona que llega a su espacio, sea la persona que no sabe nada, sea la persona que sabe un montón, ¿no? Tener la humildad de entender que no vamos a dominar todo este mundo y que tampoco es algo que no tiene valor a aquel que no tiene este conocimiento, entonces creo que repasar conceptos lo que nos hace es ver, nos dar la capacidad también de adaptar nuestro discurso a las diferentes realidades que van a aparecer en nuestro espacio o que nos van a invitar para que hagamos una demostración de una ceremonia o que hagamos una degustación, entonces creo que ahí es crucial volver y volver siempre repasando los conceptos que creemos y lo tenemos como dominado, entonces lo mismo pasa que con nosotros tres cuando tenemos que dar la clase de las seis variedades de té, como la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿para quién tengo que dar esta clase? ¿no? Para entonces tener idea de qué vocabulario debe utilizar, qué conceptos debe utilizar para que la persona pueda entender y sentirse apasionado por el mundo que también me apasiona, esto creo que es fundamental, ¿no? Y en este estilo de ceremonias del té vamos a intentar traer un abanico más amplio ¿no? De los estilos de ceremonia pero no vamos a lograr mostrar ni el 2% No, ni el 1% creo yo, claro. Vamos a poner un poco más, vamos a poner un 2% por favor. ¿Sabés por qué? A mí, por el tema en China, ¿no? Porque sabemos que en China hay tantas ceremonias como personas, o sea, unos mismos dicen no, esta es mi ceremonia, ¿no? Pero vamos a ver el trasfondo de lo que significa ceremonia en realidad, Vamos a explicar eso, si bien en nuestra escuela nosotros enseñamos el estilo de ceremonia taiji, obviamente se va a ver, pero también vamos a nombrar otras, ¿sí? Que son reconocidas a nivel mundial, ¿no? Que tienen sus escuelas, pero también, ¿no? Es un mundo muy grande el de ceremonia, ¿sí? Y también es algo puede pasar, ¿no? Que de repente diga, sí, en mi casa también conozco gente conozco gente asiática que dice, de familias asiáticas que dice, sí, yo también tengo ceremonia en mi, bueno, justamente hablando de la ceremonia coreana, tengo a mi familia que son de Corea y mi mamá hace la ceremonia, ¿no? Entonces, bueno, ¿pero qué estilo? De repente cada familia hace su estilo de ceremonia, entonces acá lo que vamos a ver también es un poco de trasfondo que es la ceremonia, ¿no? Porque se suele confundir también el bon fucha con la ceremonia, entonces vamos a ver esos conceptos, transmitirlos, y también vamos a a explicar algunos estilos. Y bueno, Roxana, por favor, esté en vivo en esta clase, porque seguramente nos va a aportar información sobre esta investigación que estás haciendo. Entonces también todos los que están investigando una ceremonia o practicando una ceremonia, creo que es muy lindo también cuando habla el practicante, porque ahí sale de todo este caudal que existe teórico y de golpe dice ¿qué es esto? Bueno, es práctica, y ahí es muy importante que ustedes también se practican a una ceremonia que en este día estén presentes para compartir también con nosotros, ¿sí? Bien. Próximo módulo. Que tiene mucho que ver con ceremonia. Sí, sí. Y ahí dejamos de lado un poco el intelecto ¡viva! Vamos a dejar un poco el intelecto de lado que va a estar también, obviamente, porque lo necesitamos de estas tres, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, pero vamos a alimentar un poco más nuestro espíritu con este módulo, vamos a hablar de la meditación, vamos a hablar un poco del chi y conectarnos con esta planta, con esta maravillosa planta, desde este lado también. Bien. Y también va a ser la clase de relajación, digamos, ¿no? Más allá de que vamos a estar explicando diferentes conceptos, también vamos a poner en práctica, ¿no? De cómo poder lograr un ambiente depende de los invitados que tengan, ¿no? O sea, uno como anfitrión también tiene que tratar de de darse cuenta, ¿no? Esto, cómo viene su invitado, ¿no? Qué es lo que está necesitando, porque suele pasar, a veces, ¿no? Cuando llega alguien a la casa de té, el espacio de té, dice, no, la verdad que venía las corridas, estoy muy nerviosa, me pasó tal, tal, uno tiene que lograr conseguir ese clima, ese ambiente, para que la persona se relaje, ¿no? Entonces, está bueno esto de qué técnicas uno puede utilizar también. Bien. Si, algo interesante es que... Estudios de yoga que ya realizan eventos de meditación, entonces, ¿cómo integrar el té en tu espacio de yoga o de artes marciales, ¿no? Que hay varias personas que son docentes o que tienen espacios, o cómo hacer un evento de meditación en tu espacio de té o dentro del espacio té de otro, como el estilo Kung Fu. Sí. Sí, y es un módulo que es un video, ¿no? En realidad. Entonces, pongan su ropa más cómoda para acompañar este video y pueden volver a ver el video, sí, también. Entonces, es un módulo por video. Uh-huh. Muy bien. Bien. Bien, ahí tenemos también el módulo 13 que también es un video que lo que traemos un poco más también la conexión con las seis variedades de té, dejando un poquito el intento, pero necesitando de él, pero conectándonos un poco con nuestras percepciones sensoriales también a través de la toma de las seis variedades de té que está vinculado al concepto de la medicina tradicional china que clasifica la camellia sinensis así como clasifica todas las otras materias médicas con una clasificación específica, entonces vamos a acceder a esta clasificación partiendo de la medicina tradicional china. Bien, voy a hacer una, yo sé que está justo la edad, Vane, porque Vane, ella estudió medicina tradicional china, actualmente ya está ejerciendo, pero voy a recordar algo que siempre las viejas alumnas se acuerdan, el tema de cuidar al otro es muy importante, chicos, más si tienen un espacio de té, me acuerdo que cuando venían personas nuevas a Pei Chen, May le preguntaba siempre, ¿cómo te sentís? ¿o qué te duele? ¿tenés alguna dolencia o algo? o le decía ¿tenés problemas del corazón? y entonces May pensaba siempre un té para ofrecerle a esa persona, también es cuidar al otro, ver qué té es mejor para ese momento o para esa persona, ¿sí? Así que yo creo que este módulo va a estar muy bueno, que también se van a ver un par de cosas que van a ayudar también a ser un buen anfitrión, esto de poder cuidar al otro al que tengo frente a mí. Bien. Sí, no sé si ven que muchos de estos módulos están muy relacionados, ¿no? Las seis variedades vamos a ver en base a su nivel de oxidación y fermentación o post-fermentación o total escasez de los dos, cómo afecta la salud, el chi que tiene que ver con la meditación y los nutrientes y los nutrientes que también tienen un efecto en el cerebro. Podemos hablar un poquito de la borrachera del té, ¿no? El cha zui. Pero siempre recuerdo algo que cuando May me lo explicó por primera vez y lo vamos a tocar un poquito en el curso, es que me decía que hay tres como niveles o capas de sensaciones o de esfera de influencia cuando uno ingiere té, ¿no? Entonces, uno lo percibe a través de sus sentidos o a veces no a través de los sentidos. Entonces, tenemos el kougan, el shongan y el qigan. Kougan sería como la experiencia sensorial vocal, todo lo que es aroma, sabor, textura, retrogusto, todo eso, ¿no? Eso es la parte más fácil porque está, es muy evidente, digamos. Después tenemos el shongan que es el efecto en el cuerpo, ¿no? Cómo uno se siente, si te agarra frío, calor, si te relaja, si te energiza. Después tenemos el qigan que ya es algo más allá de una sensación física y tiene más que ver con las emociones y con lo espiritual. Así que vamos, en este curso vamos a abrir muchas puertas nuevas de esto de no solo la salud sino también el bienestar sino también las emociones y también esto como de hasta el vínculo humano de la cultura y demás. Así que creo que se van a dar cuenta que muchos de los módulos se complementan entre sí y sí, no podemos dejar atrás esta parte de la salud que es muy importante. Y también la parte filosófica. Así que acá tenemos otro cuadro que es de un poeta que vamos a ver también relacionado con la historia en qué momentos el té empieza a cobrar un sentido o una importancia filosófica más allá de su valor monetario más allá de su calidad y más allá del efecto en el cuerpo. Ahí vamos a poder hablar de los haikus japoneses que hay muchos relacionados al té y hay varios tipos de poesía de China también y de Corea que también se relacionan o se basan en el té. Y hay en la dinastía Song a partir de la Tang en realidad pero ya Song en su momento de gloria y en Ming en su simpleza ya el té no lo tomaban como un remedio como algo medicinal y tampoco solo como algo de demostrar un estatus de elite y de alta sociedad sino que ya empieza a cobrar un sentido casi metafísico y espiritual como algo que decían que ingerir la planta de Camellia Sinensis como que te iluminaba hacía que surja creatividad previamente inexistente que no tenía que ver solamente con los nutrientes sino directamente en lo que la planta de té la planta divina del té se podría decir inspira en el alma del ser humano. Exacto. Sí, ya que lo que hace el té en realidad es hacer con que se manifieste nuestro shen que es nuestro espíritu entonces manifestar nuestro espíritu dentro de su verdadera pureza y de cómo realmente somos y bueno el arte también es una faceta que nos permite este nivel de expresión también. Así como el té fue como una fuente de inspiración para los poetas ya arrancando de la dinastía Tang vos nombraste la Song que es la que viene después de Tang y como dijo Ryan ya en la dinastía Song la mayoría de las personas ya tenían acceso al té en cambio en la dinastía anterior no no era ya solamente por ahí los monjes por eso suele pasar que la mayoría de los monjes también eran poetas porque estaban inspirados por ahí por el té y hubo muchas poesías relacionadas con el té ya en la dinastía Tang y también algunos conceptos que ya están desde esa dinastía que lo vamos a ver a lo largo del curso que inspiraron que se inspiraron por esta maravilla de esta infusión que es el té pero bueno vamos a ver no es que vamos a remitirnos solamente a dinastías sino que va a ser algo más actualizado muy linda esa clase bueno acá vamos a ver las teteras yixin o mejor dicho zi xia yixin chao hu de la arcilla púrpura la arcilla violeta como uno de los como una de las facetas más emblemáticas de lo que sería accesorios de té del estilo gong fu que surge dentro de toda esta historia dinástica del desarrollo de la cultura si hay algo que me fascina de las teteras yixin es cómo puede cambiar la mentalidad de una sociedad entera porque previo en la dinastía Song los que eran eruditos ¿no? los 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 literatos del momento que se dedicaban a hacer cultos y a estudiar la cultura del té decían que las teteras de arcilla las teteras de cerámica no esmaltada eran como para los pobres y decían que bueno lo mejor para hacer el té es una tetera de plata ¿no? pero bueno si uno como es de muy bajos recursos puede usar una teterita de arcilla o de cerámica cruda sin esmaltar pero indudablemente eso iba a darle feo sabor al té sabor a tierra iba a cambiar el sabor del té entonces era como muy despreciada la tetera de cerámica no esmaltada y después hay un vuelco un cambio un giro de 180 grados porque se pone de moda la simpleza y los tipos de arcilla especiales obviamente con cierta tecnología de temperatura de cocción en el horno para vitrificar bien la cerámica y ahí surge la tetera y cambia todo porque ya uno no necesitaba la tetera de plata o de oro o así todo pintado y decorado y ahí de repente toda la sociedad en unos pocos cientos de años empieza a preferir esa tetera despreciada de cerámica de color natural marrones color café color terracota etcétera y sin decoraciones sin firuletes sin diseños sin pintar sin esmaltar y es tan interesante como lo que es importante para una sociedad puede ser totalmente al revés para otra o en distintos momentos de la vida así que pasa lo mismo en Europa pero a la inversa porque en el momento que Europa empieza a importar teteras Ishing eran muy muy sencillas y muy chiquitas y ellos después lo que hacen es agrandar más la tetera y agregar mucha decoración entonces uno puede ver muy bellas teteras francesas inglesas etcétera españolas que son de porcelana fina con muchísima decoración y todo dibujado y pintado y uno puede apreciar eso como la inversa de lo que pasó en China que fue de macro a micro y se achicaron las teteras y se hicieron más sencillas menos coloridas pero ya en la forma de la tetera ya expresa algo hay un concepto atrás de todos los estilos así que vamos a hacer una clase muy linda de las teteras Ishing para entender un poquito la importancia y seguramente van a reconocer en sus teteras de estilo europeo occidental o de otros estilos asiáticos van a ver la influencia de lo que fue en la dinastía Song y Ming cuando se empieza a desarrollar el arte el oficio de hacer teteras sin torno digamos no sé si Titio Vane quiere agregar algo no para mí este módulo es maravilloso como todos los módulos o sea se va a ver también la parte histórica como dijiste Ryan y bueno qué más que decirte que le tengo amor a este accesorio y que también fue como el creador del nombre Gong Fu que lo vamos a ver después no me quedo adelantar porque si no estoy spoileando un poquito acerca del curso bien ¿alguna duda hasta acá? ¿tienen alguien que preguntar algo? todavía no terminamos de mostrar los módulos que es lo que vamos a ver pero aún no tienen alguna consulta porque ahí estoy viendo que escribieron la de caligrafía que también se va a ver que no se preocupen por eso pero bueno en el módulo quinto A que va a ser en vivo vamos a ver los siete factores de una correcta preparación de té también dependiendo de las diferentes variedades de té un poco de etiqueta y maridaje que esto también es algo muy lindo porque a veces suele pasar que uno no sabe qué ofrecer qué se puede ofrecer y con qué té el momento de la recepción cuando uno prepara té así que vamos a ver los diferentes tipos de maderidaje según la variedad de té así que para aquellos que tengan preguntas vamos a ver tanto dulce como salado como agridulce así que estén atentos especialmente los países que se dedican a la parte de catering que suele pasar no sé si algún chef o alguien que le gusta cocinar presente en la sala aprovechen también y si pueden también si a medida que vayamos nombrando con qué va bien cierta cierta comida con cierta variedad estaría bueno también que digan mira yo estudio cocina o soy cocinero y la verdad que probé esto que va bien con esto también bienvenido sea para todos así que vamos a ver esa parte de maridaje que también fue algo que siempre nos han preguntado mucho yo estudio astronomía aquí en Rebeca buenísimo Rebeca está Esteban también que es chef así que es cocinero pastelero así que a mí me gusta comer dice Vero a mí también me gusta comer ¿a quién no? últimamente en la casa de té en el espacio de té Peichen nos está acompañando mucho el tema de la comida así que suele pasar cuando yo estoy llegando encuentro a Van a uno de los chicos que trajo algo para compartir Esteban por ejemplo que siempre trae algo para compartir y vamos probando cómo queda pero la idea es bueno es ver acá el tema del maridaje que es algo también importante que a veces pasa que uno dice no sé con qué ofrecer este té y también hay veces que uno hay que decir sí, podés ofrecerlo con esto pero también está bueno de probar cómo queda con otras cosas y animarse un poquito y jugar nosotros podemos obviamente explicar les vamos a explicar qué va mejor qué es lo que machea mejor cierta variedad con cierto maridaje sí, pero siempre está la parte de experimentar sino esto de animarse de ir probando bien sí, por ejemplo nosotros estamos viviendo un momento de gastronomía venezolana todos los días en Peche hay algo venezolano que estamos descubriendo que marida increíblemente con algunos tés entonces me parece que como dijo Titi hay que probarse animar yo tengo que desarrollar algo también con comida brasileña es como comer algo brasileño y con el té creo que está lindo esto dentro de nuestras experiencias ahí de contacto con las comidas internacionales y vinculándola al té es maravilloso y también esto de que también vamos a explicar cómo es la forma que se presenta por ahí del estilo asiático el maridaje si es abundante si es no depende del momento también entonces vamos a ver todo eso y los 7 factores que son muy importantes algunos lo sabrán y otros no y está bueno que los que lo saben es ir refrescando porque los 7 factores son reglas de oro que son súper importantes a la hora de preparar el té hay personas que acá no saben no conocen el estilo asiático de cómo preparar el té justamente creo que la mayoría también se anotó por eso para conocer un poco a fondo y para ver las diferentes artes que están relacionadas con el tema del té de la cultura asiática del té en ese módulo vamos a va a ser un poquito más largo de dos horas porque vamos a hacer algunos experimentos y los accesorios que tengan a mano un bol un gaiwan lo que sea que tengan vamos a hacer algunos experimentos de cómo infusionar o cómo infundir distintas variedades muchos tienen el kit de hebras que era opcional y pueden usar también cualquier té puro de cualquiera de las variedades que tengan en casa y vamos a aprender cómo equilibrar el sabor del té rompiendo las reglas que se nos suelen aparecer en los blogs y los libros de té que uno habla de tantos minutos de infusión tantos pocos gramos de té tal temperatura para una variedad entera cuando sabemos que hay tés muy distintos dentro de una sola variedad hay tés de extrema alta calidad que suelen aguantar mayor temperatura y después hay algunos que no son de tan alta calidad que suelen quemarse más fácil entonces es muy muy importante entender que los asiáticos no utilizan tanto la temperatura del agua para equilibrar el sabor final del té sino que utilizan otros de los siete factores y mientras que el té salga como uno desea ya sea para consumo propio o para un grupo entonces uno logró la meta pero sí hay distintas formas de llegar al mismo resultado y si hay una implicancia de los nutrientes que son finalmente extraídos del té al final así que hay algunos casos donde sí conviene usar el estilo con fucha para aprovechar mejor las capas de aroma y sabor y los nutrientes del té y vamos a hablar mucho de eso es todo un todo una el inicio de muchos experimentos de hacer té en casa digamos bueno al sí al no se puede no mencionar el gaiwan no vane porque vamos a ver la tetera yishin que es como el ancestro de todas las teteras con pico y asa pero bueno el gaiwan que nos hemos quemado mucho pero que es como para mí el epítome de lo que significa kung fu si nuestros compañeros acá estoy con el mío mi gran compañero de momentos prácticos yo creo que es un accesorio bueno en realidad como que no me quiero adelantar porque empiezo a hablar y por ahí tengo ganas de hablar ya de lo que se va a hablar en vivo en el curso pero bueno hablando en el momento de los accesorios de un fucha yo creo que es muy importante tener un gaiwan o sea si no tenés nada arrancar con un gaiwan que sabés que lo podés utilizar para todas las variedades sin ir muy específicamente la verdad que es increíble y hay diferentes también materiales de gaiwan no solamente de porcelana de cerámica de vidrio y hasta de aging pero sí es muy importante este accesorio y por eso decidimos hacerle también como un capítulo aparte o sea darle como protagonismo en lo que va a ser el curso de anfitrión bien es un accesorio tan práctico pero que todavía no me animé a llevar a determinados lugares de trabajo porque la gente mira como ¿qué es esto? ¿qué está haciendo ella con este accesorio bastante raro para los occidentales? entonces es un accesorio muy práctico pero que no me animo tanto a determinados lugares de llevar llevo mi gran infusor estoy sirviendo mi té de una forma digamos que llame menos atención pero sí es muy parado es hermoso y aparte también a veces se puede tomar hasta la misma en el mismo gaigua si no tenés justo en un cuenco pero tenés tu gaigua no podés tomar el mismo gaigua pero ya es un poco más un enchastre pero la verdad que es un excelente accesorio siguiendo con el módulo 6 perdón Riz sí vamos a ver los distintos tipos de cerámica para esto también es súper clave consultar a profesionales del mundo de la cerámica y de la porcelana vamos a tratar de abarcar distintos tipos Gress Raku más adelante vamos a ver cómo surge toda esta tecnología cuando repasamos los hornos dinásticos pero sí necesitamos para entender mejor el efecto térmico de un accesorio porque vamos a ver que dentro de los 7 factores uno de los principales que utilizan los asiáticos para controlar de que un té no se queme o que no se infusione mal o que quede demasiado fuerte o demasiado aguado es el material de la vajilla que estamos usando para infundir para infusionar entonces distintos tipos de cerámica y distintos tipos de porcelana y de vidrio inclusive y de plata van a tener distintos efectos térmicos distintas termosidades entonces queremos hacer un repaso así más o menos para ver cuáles son los distintos tipos de cerámica que hay la porcelana también y cuál conviene para las distintas variedades de té a grandes rasgos sin colocar reglas fijas pero sí como haciendo sugerencias como para poder lograr con cierta información atrás y decir bueno a la hora de comprar un gaiwan cuáles son los tés que voy a estar preparando en ese gaiwan qué material conviene que sea vidrio porcelana algún tipo de cerámica en especial y ahí vamos a tener que tocar un poco del mundo de la cerámica japonesa de la porcelana china y de las otras así va a ser muy divertido eso muy interesante también porque vamos a ver diferentes materiales porque uno no suele ser consciente a medida que uno va avanzando en este camino empieza a entender la importancia del material de que está hecho ese cuenco de que está hecho esa tetera ese gaiwan ese caipei ese chahai y cómo también modifica cómo incide en el té no modificar sino cómo cómo se siente por ahí el té en un en un cuenco de celadón en uno de grecia en uno de cerámica en uno de porcelana o un material que sea de vidrio cómo cambia eso está está buenísimo y también es un ejercicio que siempre damos con con Bane cuando estamos en la parte de meditación para sentir cómo se siente con diferentes materiales tal cual y los hornos dinásticos que es un poco del desarrollo de la tecnología de distintos tipos de cocción y demás y también un poco de historia cómo van surgiendo por ejemplo en ese cuadro vemos uno de los hornos de dragón que son muy muy largos y que los chinos lograron alcanzar temperaturas muy altas de cocción entonces eso da para ciertos para hacer ciertos tipos de cerámica e incluso de porcelana así vamos a hacer un repaso ahí de los hornos dinásticos y ver cuando uno nombra el celadón el longchuanze o bueno la tetraixin la habremos visto cuando uno habla de cerámica violeta de los distintos tipos y demás y vamos a ver también ciudades como Jingdezhen donde desarrollaron durante muchos años muchos cientos de años era el epicentro de todo lo que era elaboración de accesorios para el té de muy alto nivel y hoy en día todavía se consigue ese tipo de accesorios y prácticamente todos los accesorios asiáticos que vamos a ver tienen alguna influencia por los distintos estilos de esmaltados como pluma de pavo real o pelo de conejo y bueno muchos estilos distintos si queremos abrir también esa puerta y después permitir que ustedes sigan avanzando porque es súper súper complejo también sin ninguna duda después de este curso van a salir muchas personas estudiando cerámica alfarería y otras cosas que es justamente lo que queremos incentivar y fomentar es que descubran por cuál siguiente faceta del mundo del té quieren empezar a enfocarse y a descubrir y demás así que después relacionado también bien tenemos el módulo 7 solo comentando ahí el tema es que yo trabajo en la embajada y tengo que difundir la cultura brasileira entonces si me ven ahí con el gaivan chicos me van a decir ¿qué te pasa? estás difundiendo la cultura asiática entonces no va pero solamente por mi contexto pero bueno ahí vamos despacito sembrando semillas como dijo Roxana el módulo 7 es el módulo descubriendo Shantau Tantau y Cha Yun entonces vamos a tener una amplia amplia parece que solamente con este módulo van a salir hay personas interesadas en determinados caminos ahí o en los tres caminos también que es algo que suele pasar pero siempre con mucha paciencia también a veces nosotros nos llenamos dentro de nuestro mundo de deseos y y a veces son caminos que al decidir realmente seguirlo hay que poner también muchas ganas y lleva toda la vida ¿no? entonces van a ir a conocer caminos diferentes bien pasamos al este es vivo ¿no? también es en vivo es en vivo y también que van a complementar ¿no? lo que es el espacio de té en el caso del Shantau si es que uno se anima el día de mañana a ponerlo en práctica hay practicantes justamente de Shantau y con las otras prácticas ¿no? que también tiene que ver siempre con uno y con los demás de cómo ofrecerlo ¿no? pero bueno no vamos a adelantarnos estos son términos nuevos para muchos ¿sí? que lo vamos a ir conociendo a medida que vayamos avanzando tenemos la gran felicidad de contar con profesionales en sus áreas de camino sus caminos y sus áreas de especialización entonces vamos a tener entonces vamos a tener módulos también que son dados por no por Titi ni por Ryan ni por mí como el módulo básico de Ikebana muchos comentan ¿no? que querían aprender y por tener ofrecemos el curso acá de forma presencial y decían que quería también de forma virtual entonces llegó el momento también de acercarse a este concepto y a este lindo camino de la misma forma el módulo de la caligrafía que creo que alguien comentó en el chat ¿no? que estaba interesado que también es un camino en que uno va a decir quiero esto en la caligrafía y ahí ¿qué hago? nada solo tenés que practicar todos los días y así es la respuesta bueno vos inicia también vos fuiste sos practicante ¿no? amiga del estilo japonés como dice Vane está bueno que contamos con profesionales porque ni Vane ni Rane ni yo somos nosotros estudiamos Ikebana ¿sí? es un arte que lleva mínimo 10 años estamos hablando de un arte ¿sí? vaya que es una técnica es un arte lo mismo con la caligrafía ¿sí? entonces son profesionales que se dedican a esto que tienen sus años 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 de estudio ¿sí? que van a estar explicando y contando un poco acerca de este mundo ¿no? después va a venir va a venir de uno y decir bueno cuando escuchen la palabra en chino saben de qué se trata ¿sí? ah esto es caligrafía ¿sí? y saber un poco de qué se trata y cuál es el concepto ¿no? bien y muchas veces no uno va a necesitar aprender a hacer la caligrafía pero quizás poner una caligrafía en su espacio de té también representando algún valor representando algún principio que considera importante para el espacio de ustedes también la presencia de este arte en el espacio también es algo que va a generar un montón de energía y más y bueno al final vamos a hacer un cha hui ¿no? como una una reunión de té una junta de té vamos a hablar de algunas ideas que si ustedes quieren comenzar a hacer cha hui o reunión de té al estilo con fucha en sus espacios en sus casas en sus estudios de yoga en donde sea en un parque al lado de un río donde sea que quieran hacerlo con amigos con clientes con familia vamos a hablar de qué hay que tener en cuenta y cómo es mejor presentar cómo averiguar más acerca del té que uno va a servir distintos estilos y razones por las cuales uno puede realizar una reunión de té que sería lo que en inglés decimos tea party es gracioso porque los primeros tea party los hacía el emperador Chen Long era famoso por invitar miles y miles de personas a la ciudad imperial donde entraban y tomaban unos tés que uno solo puede imaginarse con actividades con peleas con peleas en el sentido de competencia que eso también lo vamos a ver con comida con maridajes con un montón de actividades el más grande el anfitrión más grande de la historia el de emperador Chen Long y vamos a ver si da para recrear algunas de esas tradiciones de las reuniones o fiestas de té de esa época y traerlas a la modernidad y empezar a practicar de esa forma este también va a ser el cierre y vamos a hablar sobre muchos otros temas y como uno mejor seguir por este camino en ese momento ya para el final del curso habremos descubierto cada uno de nosotros cuál es esa siguiente puerta por la cual vamos a pasar para empezar a profundizar y posterior al curso continuar nuestro estudio nuestro ensayo nuestra práctica nuestra búsqueda de ese camino del té y descubriendo nuevas facetas que quizás no serán desconocidas así que eso va a ser muy lindo va a ser un poco descontracturado cada uno va a estar con su té vamos a tomar un momento de observarnos entre todos infusionando y tomándote todos juntos a la distancia y después también no sabemos todavía si nos va a dar el tiempo para hacerlo en vivo pero si no lo vamos a hacer de forma grabada que vamos a traer un poquito de conceptos occidentales como el mise en place y la sumillería y aplicarlas y hacer como una fusión un injerto un injerto cultural entre la cultura del Gong Fu Cha y cómo traer eso a un servicio de mesa de un restaurante de un espacio de té de una casa de té es práctico no es práctico usar un Gaiwan para los clientes si no tiene un café o una casa de té cómo se hace cómo es la mejor forma de armar usted iba a usar su expertisa en esa área para guiarnos un poquito con eso la primera pregunta ¿no? ¿por dónde empiezo? ¿no? ¿por dónde empiezo? la primera pregunta tengo que ofrecer cierto té o tengo un me contrató un cliente que tiene un café y quiere poner té en su espacio ¿cómo hago? ¿por dónde empiezo? esa es la primera pregunta que uno hace y dice no sé por dónde arrancar bueno se le vamos a dar diferentes tips y ver cómo llevar a cabo eso ¿sí? que suele ser el primer interrogante en realidad no me quiero adelantar porque le voy a decir cuál va a ser el primer interrogante y cuál es la primera respuesta así que no lo voy a decir me voy a callar ¿sí? pero pero bueno va a ser también muy interesante y aprovechen también los que tengan un espacio aquellos que trabajen a nivel independiente y ofrecen asesoramiento a casas de té o casas de café o de comida aquellos sommeliers ¿no? que aprovechen que las preguntas que tengan porque obviamente van a ir con el lado occidental porque uno cuando estudia sommelier aprende la parte occidental de esto de ver cómo hacer la parte asiática ¿sí? así que aprovechen justo ese día que ya es uno de los últimos módulos que va a ser en vivo con las preguntas si es que no se pudieron responder durante todo el curso ¿no? con los diferentes videos por eso es importante por favor que miren cada video que les vamos a estar enviando que por ahí están ahí también las respuestas ¿no? pero aprovechen y tengan ese día para las preguntas ¿bien? bien entonces de cierta forma por muchos años nos preguntaban ¿por qué no dábamos curso de sommelier? ¿no? y yo siempre decía no, hay muchos otros lugares que dan muy buenos cursos de sommelier hagan ese curso es buenísimo es súper rico en información pero no es como no era algo de si bien van y son sommelier no de té digamos nunca era algo que veíamos como que teníamos una fuente propia nuestra que no sea copy-paste y que nosotros pudiéramos decir bueno este curso surge de nuestros viajes e investigación y de algo que hemos conocido en persona entonces siempre recomendábamos que las personas busquen las muchas otras opciones que hay en el mundo del té seguramente muchos de ustedes son sommelier de té pero creo que no es incompatible el concepto de Gong Fu Cha y la sumillería que conocemos como tal con todo lo que implica eso y mismo la parte del rol del té puro en el mundo de la gastronomía etcétera creo que no son incompatibles así que vamos a intentar por primera vez hacer un puente para que todos los que son sommelier de té o sommelier de té puedan decir voy a hacer una nueva fusión de lo que aprendí en mi carrera de chef de pastelero de sommelier de vino de barista de café de Qgrader de lo que sea o sommelier todo lo que involucra eso y cómo aplicar eso sobre el concepto de la infusión asiática que es tan tan distinta entonces como que todos nosotros saldremos de este curso con un nuevo sincretismo propio fusionando la cultura asiática que es ajena a nosotros en muchos casos y de la cual somos aprendices y alumnos pero que respetamos y queremos integrar y traer a occidente y poder hacer que sea entendible descodificado y aplicable en el día a día acá en occidente donde necesitamos tanto esto de la pausa del silencio del té puro también de lo que es un buen entendimiento de donde uno está parado en la línea del tiempo y cómo aplicar todo esto de una forma moderna y aceptable en la sociedad de hoy en día así que a ver es verdad eso si no también puede ser disculpa esto de despertar de aprender nuevas cosas por ejemplo yo quiero arrancar este curso porque la verdad soy sommelier y me gustaría conocer un poco la cultura asiática y de repente cuando estamos en el módulo estoy en el módulo de chantao digo wow qué es esto de conocer para voy a empezar a ofrecer estoy dando un ejemplo un espacio de té contemplando un poco la meditación por ahí voy a arrancar un curso de chantao de ceremonia a ver cómo incorporar cosas nuevas que la verdad que nunca me habían llamado o sabía que existían y que se daban acá entonces está bueno también eso de estar abierto y ver también y escucharse a uno mismo qué es lo que le llama la atención de este curso y qué es lo que uno puede ofrecer del estilo asiático y que también es muy importante esto de depende mucho de uno qué es lo que cómo lo quiere poner en práctica ¿sí? bien perdón Rine tú te interrumpí pero era más con nada eso es que es un camino que después lo vamos a ver justo lo van a ver esta semana en el primer módulo que es un camino que cada camino es diferente no es igual mi camino que el de los chicos que el de ustedes cada uno tiene su propio camino hay tantos caminos como personas entonces está bueno esto de que sentíamos que faltaba porque siempre nos hacen preguntas ah también está la caligrafía sí, también está la caligrafía también está el arreglo floral sí, también hay arreglo floral también está el tema de la música ¿no? la parte por ahí más espiritual más de ceremonia el chantao ¿no? hay como diferentes formas ¿no? que te llevan en este camino ¿sí? o también es a la inversa ¿no? uno arrancó puede pasar que gente haya arrancado con con caligrafía con una arreglo floral y después terminó en el té ¿sí? pero es todo complementario así que sean bienvenidos a abrirse a este mundo magnífico de anfitrión y cómo ser también un buen anfitrión para uno mismo ¿sí? de ofrecerse ese regalo a uno mismo cómo preparar un buen té cómo acompañar ese momento y cómo ofrecérselo a los demás bien ¿terminás vos la frase en chino? obviamente porque yo con mi chino no soy muy buena no importa por más que no hable en chino no va a hacer falta para para entender bien este curso la idea es como dijimos descodificar proveer fuente de información ¿no? que seguramente no será la totalidad pero esto de 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 Flouts ¿no? como de uno de los alumnos de Confucio que dice que un viaje de mil kilómetros comienza con un solo paso no hace falta no hace falta terminar porque no es una carrera y tampoco es hay una finalidad del sentido de esta frase que cualquier cosa por más inalcanzable que sea que sin duda entender la cultura del té y los miles de años que lleva es algo que no vamos a terminar de alcanzar en nuestra vida si uno puede hacer el intento y solo puede enriquecerse la vida de esa forma entonces comienza con un solo paso no se sientan agobiados ni intimidados por el por ver los palitos de los caracteres chinos ¿no? por ver los tonos arriba de cada palabra o decir bueno pero no hablo chino no hablo japonés no hace falta ¿no? la idea de todos estos módulos es descodificar para el occidental ¿no? para el que no nace dentro de esta cultura que tampoco es garantía de entenderlo y tratar de como dijimos abrir nuevas puertas y nuevas posibilidades en tu propio camino de té y no importa quién entiende más o sabe menos o quién hace el mejor té o quién sabe ¿no? más datos o más información acerca del mundo del té si este curso logra que cada uno avance del punto en el que está un solo paso más en su camino del té entonces abrimos hemos logrado nuestro objetivo así que todos los miércoles les van a estar llegando un email cada miércoles ese email va a tener el acceso al siguiente video online para que lo puedan ver ¿sí? o los videos online para que puedan entrar a la plataforma digital para ver esos videos esos videos los van a poder ver durante la semana y la semana siguiente y van a poder repasar las veces que sea necesario y ese email también va a tener las credenciales de la siguiente reunión por Zoom del sábado siguiente así que esperen más o menos los miércoles por ahí bastante tarde dependiendo de quién manda el email pero el jueves ya deberían tener sí o sí ¿no? eso del email que tiene el acceso a los videos y también algún que otro aviso de qué tener listo para la clase siguiente si necesitan tener agua caliente si necesitan tener 7 gramos de un té verde 4 gramos de un té verde un gaiwan lo que sea que puedan llegar a necesitar en la clase siguiente las indicaciones y después ya siempre el link para entrar si hace falta que uno se registre ahí una vez que te registras te llega un email automáticamente con el acceso al Zoom de ese día van a ver no solo a nosotros tres sino que va a haber otras personas durante el curso que van a estar participando porque no nos da ni entre los tres la cabeza para abarcar estos temas algunos son muy profundos así que hemos solicitado a profesionales expertos en su área para poder ayudarnos un poquito y bueno mientras que seguimos estudiando y demás así que van a ver a distintas personas que van a participar y vamos a intentar también de ver si May desde allá de China puede participar en algunas de las clases si se da el horario aunque sea con un video grabado en cualquier momento que necesiten nosotros hemos limitado la cantidad de grabaciones que uno puede pedir para incentivarlos a participar de forma por lo menos en las reuniones que son en vivo pero si faltan en alguno de esos momentos y necesitan solicitar la grabación les pedimos que sea por el email directamente respondiendo al último email que recibieron de la cuenta de Paychan de info.paychan arroba email.com si para el jueves viernes todavía no les llegó el email ahí sí a veces el email lo mandamos a todos dentro de la lista de los que están en el curso pero cada tanto sucede que alguien no recibe el email y lo tenemos que volver a enviar así que si a eso de la altura del jueves de cada semana no les llegó el email nos pueden escribir y se lo podemos reenviar de nuevo para que tengan el acceso al Zoom y también si necesitan solicitar la grabación de alguna que otra vez que falten nos escriben porque por las redes los chicos de la oficina que manejan el Facebook y Instagram y todo eso no van a estar digamos dentro de esta parte académica lo vamos a manejar todo por email directamente así que nos escriben sin problema también si tienen alguna consulta alguna duda o de demás nos pueden escribir ahí por el email y nos vamos a ir enviando si hay un kit para este curso es opcional porque uno puede usar cualquier té verde té blanco té amarillo té olón rojo y post fermentado que tenga a mano para hacer las las catas si vamos a dar unos videos con catas guiadas para los que no han probado nunca las seis variedades de té que eso es como fundamental así que pueden usar hebras propias pueden optar por no hacerlo en vivo con nosotros en cuanto a las infusiones estilo gong fu pero si quieren si hay un kit que les podemos hacer llegar que tiene ocho tés uno de cada variedad dos ulong de dos estilos distintos y dos heicha uno crudo y uno cocido pero si no es cien por ciento necesario tenerlo porque uno puede usar tés propios si están en un lugar donde no es accesible o si prefieren aprender a equilibrar tés que a ustedes les gusta a los cuales ustedes suelen tener acceso pueden usar esas hebras también mientras que sean tés puros así que bien y hagamos lo participativo a mí me gustan las clases en vivo que hagan preguntas que participen los voy a obligar si no solo pasa estamos con manes somos muy de preguntar repreguntar y marcar conceptos que eso son muy de la escuela de May también que May era de repetir y preguntar también pero háganlo no tengan miedo de preguntar si pregunten por favor consultas que tengan porque después puede pasar que se me pase pregúntenme en el momento más que nada está bueno siéntanse libres por favor de hacer las consultas o preguntas que tenga cada uno y lo que no se sepa por ahí es algo que no teníamos contemplado no hay ningún problema se va a investigar así que no se preocupen por eso tenemos diferentes fuentes tenemos a nuestra maestra que es la que está allá en China está en contacto con otros maestros con otros productores así que que no se preocupen por eso así que cuando nos toquen con nosotros quiero participación del otro lado sí la idea es que sea lo más interactivo posible porque así se aprende mejor ahí Ernesto pregunta si el link va a ir cambiando sí el link cambia cada semana pero les va a llegar un email cada semana con el nuevo link para el curso y Mariana todos los que han adquirido el kit que todavía no les llegó o que no les hemos avisado de que si lo enviamos o no esta semana lo vamos a estar concretando recién se va a usar dentro de tres semanas así que no hay apuro con eso pero sí nos vamos a asegurar de que les llegue y tenemos ahí marcados quiénes son los que lo tienen y quién es lo que les falta así que me gustaría saber rapidito todos en qué país y en qué provincia o estado estás si lo quieren poner en el chat porque tenemos una cantidad de gente en Europa en Norteamérica en Centroamérica en Sudamérica tenemos gente por todas partes así que coloquen ahí y vamos a ir viendo bueno estamos en La Pampa en Buenos Aires en Santa Catarina de Brasil Morelos de México Ciudad de México también Corrientes Ecuador España México Argentina Chile Bolivia muy bien unos cuantos mexicanos y unos cuantos brasileños nos van a tener que ayudar como siempre con el vocabulario San Martín Bariloche Guadalajara México Quito Ecuador nos van a tener que ayudar con esto de la compatibilidad del vocabulario porque nosotros vamos a decir arveja y en México es chícharo y en otro lado capaz que es algo distinto así que como siempre una de las cosas más divertidas de estos cursos online es la parte de Guatemala muy bien como esto de compartir y decir bueno todos hablamos más o menos el mismo idioma sí pero a veces no no el argentino habla en su idioma argentino vamos a tratar de ser lo más neutro posible especialmente yo porque yo hablo muy argentino a veces meto palabras que son que se entienden acá pero por favor díganmelo cuando no entiendo una palabra qué quise decir especialmente vos a mí cuando me das a mí en vivo vos Ryan díganmelo así como yo le voy a decir mira estás metiendo palabras en portugués voy a tratar de hablar no hablo porteño no hablo porque yo nací en Buenos Aires no en la capital pero sí meto palabras bien argentinas ¿no? así que voy a tratar de ojo sin ofender porque yo no soy porteño porque no tiene que ver mismo uno siendo de otro país como sabemos el vocabulario es súper variado así que español río platense tal cual como dice pero también cambia los acentos depende de la provincia de acá no hay cosas palabras que les dicen diferentes tanto en Buenos Aires como en otras provincias pero bueno prometo hablar lo más no te comés los acentos como nosotros lo que nos comemos perdón las heces las heces o ese es de más también puedo tirar pero bueno no se preocupen vamos a tratar de hablar lo más tranquilo posible lo más neutro posible y ya saben cualquier cosita si de otros países no están entendiendo por favor díganlo en el momento ¿sí? porque por ahí va a pasar toda la clase que se quedan con una palabra o un concepto y no lo están entendiendo porque no no entendieron ese significado entonces está bueno que repregunten ¿sí? bien realmente Titi habla bastante rápido a punto de que ayer me mandó un audio yo lo escuché 10 veces y le dije amiga por favor ¿qué estás queriendo decir? y después ella no era un nombre que yo no captaba entonces sí por favor avisen si ella está hablando demasiado rápido yo voy a estar siempre ahí un ojito y bueno yo me acelero es verdad bastante en la ceremonia no sí pero en clases que no son de ceremonia me acelero bastante y los chicos lo saben ¿no? como que empiezo y subo un nivel picos me agarran picos entonces voy a tratar de estar tranquila y sí transmitírselo antes de dar la clase yo empiezo a hablar lento así a ella se da cuenta y sigue mi ritmo y bueno feliz y me gustaría proponer algo para ustedes que ustedes piensen en este transcurso de semana que se conecten con este primer paso que dieron para estar acá en este exacto momento dicen que tenemos que estar siempre revisando nuestros primeros pasos porque nos hace enfocar a donde queríamos llegar mantener en nuestro camino mantener en nuestra senda entonces conéctense con este primer paso que dieron puede ser que al revisar este primer paso digan wow es completamente diferente el paso que estoy dando en este exacto momento o no es exactamente sigo la misma dirección entonces conéctense con esto si muy feliz estamos todos alguien quiere decir algo yo soy también de las que dicen por favor casi estoy contratando personas para estar en mis videos grabados para que estén ahí bien vale tengo una duda van a ver que yo hablo conmigo misma en los videos grabados como si fueran ustedes ¿no? porque yo estoy siempre esperando que alguien me diga algo entonces por favor alguien diga algo saque el micrófono y diga alguna cosa ¿cómo se sienten? por favor algún comentario yo voy a estar ahí ¿no? como intentando de alguna forma ahí están preguntando cosas Romina pregunta sacá el micrófono y pregunta aprovechamos ahí tenemos un tiempito yo particularmente Marisa ¿sí? ¿qué tal? ¿cómo estás Vané? bueno me siento muy feliz de comenzar este nuevo curso con ustedes los admiro a los tres por la capacidad y todo lo que ofrecen a nosotros ¿no? estamos siempre aprendiendo cosas nuevas y estoy muy agradecida por eso así que bueno seguramente va a ser muy muy interesante este curso y te digo que ya tengo ganas de poner una casa de té oriental para nacer muchas casas de té muchos espacios de té también no se trata de hacer una casa porque es un espacio y es la idea ¿no? para para complementar la parte occidental ¿la cuál? ese es mi gran objetivo ¿no? una casa de té a puertas cerradas pero tener un sector oriental así que bueno creo que esto me va a servir muchísimo para mi objetivo bien muy bien gracias por compartir ahí Mónica dice me gustaría el curso de chino del té va a estar presente también ¿sí? después Sil hizo una pregunta ¿no? Sil a ver decilo en voz alta Sil vamos dale Sil no lo que decía es que por ahí para algunos de nosotros no es el primer paso en el mundo del té entonces por ahí era ¿a qué apuntabas vos Vane con eso de pensar? yo apunto Sil no a este paso ¿sí? si este es el primer paso conéctense con este primer paso pero que se conecten con el primer paso que dieron para estar acá en este exacto momento quizás otros ya dieron paso hace 10 años atrás hasta 20 años atrás pero ¿desde cuándo? ¿no? a veces nos perdimos el origen de todo yo mi origen fue saliendo de una meditación me servieron un té verde japonés que me pareció terrible pero me salí con una energía maravillosa este fue mi primer paso entonces conéctense con este primer paso mira me vino piel de gallina porque me envolví en este momento maravilloso que estoy acá en este momento entonces conéctense mira yo soy a veces de emocionarme en las clases algunos ya saben conéctense con este momento mágico que hace con que estén acá en este momento ¿no? creo que lo mágico está en nuestra mirada donde apuntamos la mirada entonces me gustaría también que la próxima clase que es en vivo si alguien quiere compartir si alguien quiere compartir algo quizás nació una escrita quizás nació algo manden por mail para nosotros también que sea algo también de ir y venir si estamos alimentando un espacio que es un espacio de profundidad en ustedes hagan llegar hacia nosotros también esto que nació también por ahí voy a dar un poco de mi ejemplo de dar de mí esto es bastante subjetivo en mi caso Sil sería por ejemplo yo arranqué siendo sommelier de té o sea estilo occidental si bien sabía que la cultura del té provenía de China no tenía noción ¿sí? de los accesorios chinos y yo estaba feliz en mi mundo de sommelier del estilo occidental ¿sí? pero cuando me encontré con mi maestra ahí fue algo nuevo que apareció en mi camino ¿sí? un nuevo mundo un nuevo concepto otros conceptos acerca del té ¿sí? que son diferentes a los que ya conocía ¿sí? y fue descubriendo y hasta el día de hoy sigo descubriendo cosas nuevas ¿sí? cosas nuevas que se las vamos a ir transmitiendo en el curso ¿sí? que vienen preguntando Titi ¿qué estás practicando? algunos practicantes de ceremonia que me dicen Titi ¿qué andás haciendo? no estoy practicando una nueva técnica con May ¿sí? que se llama vapor de té nada o sea es redescubrir que vas encontrando muchas cosas en tu camino por eso digo que son caminos diferentes entonces es como también conectar con eso ¿sí? de bueno pero ya conozco cosas asiáticas pero es imposible conocer todo lo asiático ¿sí? relacionado con el mundo del té necesitamos muchas vidas para para poder hacerlo pero aunque sea esto es un pantallazo de decir mira este arte se relaciona con el té este también y también este ¿sí? y ir también conociendo diferentes técnicas o materiales que están relacionados con el té eso es algo lindo ir descubriendo un nuevo mundo o verlo con otra mirada porque van a haber otros profesionales también en este curso que van a dar su mirada ¿sí? que eso es importante saliendo lo que es Vane, Ryan y Titi ¿sí? entonces aprovechen este curso para cultivarse y de eso ¿sí? bien bueno nada ya está eso quería dar mi ejemplo de cómo fue cómo apareció la cultura asiática en mi camino ¿sí? yo creo que uno siempre aprende o sea yo charlando lo que decía recién Vanessa me retrotraje y dije pero yo hace 11 años que estoy en esto o sea mis amigas me dicen hoy querían salir ¿no es cierto? a tomar un café no, yo tengo curso curso, curso de qué otro curso de té me dice o sea yo creo que es es como decías es un camino pero que tiene muchos caminos aledaños digamos o sea podés seguirlo de cualquier manera yo hice el curso con vos de todos los test de Dar Shilling que habíamos hecho y bueno y yo estuve en Dar Shilling y sin embargo después hice el curso y aprendí un montón de cosas que no había visto o sea siempre hay algo para aprender siempre hay algo yo creo que es es continuo como decían ustedes siempre hay algo siempre hay algo nuevo siempre hay en el camino del té no tenés verdades o sea no es dos más dos es uno y nada más o sea y yo tengo razón y bueno y esto se hizo así es muy amplio es muy amplio como decían ustedes entonces la verdad que estoy re contenta de hacerlo son muy generosos muy generosos con el conocimiento y bueno se nota que les gusta y eso se transmite y nos motiva a nosotros también así que bueno gracias gracias y tú creo que tú todo lo que dijiste demuestra todo el camino que recorriste esto de decir no sabemos nada de esto decir que hay mucho para aprender demuestra exactamente que estás estudiando ya hace un montón de tiempo y esta es la conclusión Ale querías hablar eso voy a hablar en portugués porque no sé hablar en español hablar de hablar de en español ¿entendrías? bueno yo como siempre cada curso que yo hago en el camino del chá me alegro mucho es algo que el corazón aquí todo este tiempo casi dos horas yo no consigo ni casi hablar de tan emocionada con todo que nos vamos aprender y como todo el mundo dijo es un camino tan maravilloso tan profundo que mexe en la nuestra alma en la nuestra essencia y que transforma de una forma que a veces con palabras a gente no consegue pasar para las personas y haciendo la práctica de la ceremonia del chá que aprendí con la Vani yo creo que para mí fue una de las formas de expresar el chá en silencio de la forma más linda porque se consegue se conectar y pasar para la persona un poco de lo que es este universo del chá y yo estoy muy feliz de hacer más un curso y cuando me inscribí porque me inscribí en todo lo que puedo ¿no? yo ni sabía porque yo iba a hacer este curso yo dije pero sé que siempre voy a aprender algo y que va a ser importante y yo abrí yo tengo una yo fiz una sala de chá aquí en Joinville solo que yo no no coloquei ni en práctica para abrir yo fiz una fiz dos cerimónias y ahí esos días yo fui mirar de nuevo lo que nos vamos aprender aquí y yo pensé como a Vani dijo en el principio no busco las cosas van apareciendo y yo tengo certeza que este curso va a ser justamente para conseguir compartir con las personas un poco de este universo del mundo de los chás que yo sé que solo tiene a acrecentar y para mí fue una cura la cuestión de llegar hasta el chá y yo ya fui para China y vivir en esa parte de ver la cultura del chá realmente es transformador entonces estoy muy feliz de aprender con ustedes un poco más porque yo tengo esa sensación que yo nunca voy a aprender todo pero que bueno que así a gente está siempre en la busca y siempre en transformación entonces gracias solo por esta introducción ya tuve varios insights aquí ya anotei varias cosas y estoy muy feliz y tengo certeza que va a ser muy transformador hasta el final de este curso que lindo Ale muchas gracias vamos a llorar llorar los primeros días por favor espero un segundo último gracias gracias por todo lo que compartiste Ale tiene una casa de té hermosa allá en Brasil y seguramente en el sur de Brasil seguramente va esta sala te va a traer muchas 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 felicidades mucha prosperidad para el espíritu principalmente y bueno ya estoy con la voz medio ahí pero feliz feliz y feliz yo también entendió todo perfecto lo que dijo no es verdad amiga no necesito traducción hermosa igual hermoso es lo que dijiste así que y comparto lo mismo con respecto a Vanne Vanne es hermosa como transmite lo que habla también y enseña así que bien ¿qué te puedo decir? es mi amiga y mi socia que lo voy a decir ay basta por favor no soy suje no puedo ser objetiva soy suje bien bien chicos y Rosana Rosana quería hablar perdón ¿cuál Ro? a ver Rosana la barba ah Ro ay hola hola Ro bueno nada yo les quería decir ¿cómo andás Titi? bien bueno yo siento que es un volver a casa qué hermoso así que bueno estoy re contenta sí porque Ro fue una de las primeras estudiantes de May estuvo en uno de los primeros grupos en la primera casa allá en Maure y y obviamente es un es un conectar ¿no? ¿no? cuando vienen muchos recuerdos ¿sí? y esto de de volver a a la parte por ir asiática ¿no? porque uno que nos ha pasado ¿no? que me han contado ¿no? mirá estoy con la parte más occidental ¿no? pues estoy con un negocio haciendo esto pero también está la parte asiática que uno también quiere transmitir o cómo puede ponerlo en un negocio o cómo puede transmitirlo en un espacio de té ¿no? que a veces eso es como muy difícil hacer ese primer paso decir ¿cómo hago? ¿cómo puedo ofrecer esto? ¿de qué manera? ¿no? entonces a descubrir diferentes formas de cómo hacerlo de qué propuestas hacer para transmitir la cultura asiática del té ¿no? no significa que es de una sola forma ¿sí? solamente encuentros de té al estilo asiático también pueden ser formas de meditación con té ¿sí? un espacio de poesía con té muchas ideas que pueden ir surgiendo ¿sí? en este curso pero ahí también puede servir para dar al otro el pie para que se anime ¿sí? porque por ahí hay acá un montón de emprendedores o futuros emprendedores que no se animan ¿no? entonces este primer paso de dale animate ¿sí? primero informate instruite fíjate qué es lo que te despierta este curso para animarte en el día de mañana a hacerlo ¿sí? que no sea un impedimento siempre está bueno escucharse a uno mismo y y hacerle caso a su corazón en este camino del té ¿sí? y si no solamente si no quieren hacer nada en el sentido en el sentido de no quieren poner un espacio de té o hacer o emprender es más que nada de escuchar e ir aprendiendo ¿no? y guardarlo y ponerlo en práctica para algún momento de su vida ¿sí? porque todo sirve de todo se aprende bien tal cual hablé despacio ¿no chicos? bien ahí me calmé ahí me calmé muy bien bueno qué lindo les mandamos un abrazo súper grande a todos es el solo el comienzo van a pasar rápido los dos meses pero estamos para lo que necesiten y seguramente va a vamos a aprender nosotros un montón de todos ustedes también va a ser como un compartir de información experiencias y como unos 19 pasos más en nuestro camino de té dentro de estos 19 módulos así que bueno ahí estamos por hoy que tengan un excelente fin de semana y hablamos ya esta semana les van a llegar ya los primeros videos y nos vemos el sábado que viene ¿sí? cuídense mucho en todos los países que están muchas gracias a todos un abrazo gigante el próximo sábado prepárense con energía preguntas y con mucho té saludos nos vemos un beso enorme cuídense gracias a todos nos vemos chau